Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. No hay bochinches, ni bochinches, me parece que hay tres o cuatro bochinches legales. Pero cada vez que te tocas una defensa, pues sabes que vas a defender un campeonato del mundo. Yo a mi pueblo lo quiero mucho. Soy una enamorada de mi pueblo. Pero hay bochinches en Canarias que no podemos cambiar. Ni la virgen de candelaria, ni el fruto del platanal. La finca llevaba muchos años abandonada y empezamos a investigar, a ver de quién era la propiedad. La sorpresa nuestra es que pertenecía a la marquesa Daruca. Todos los productos que encontramos son singulares y son excepcionales por esa serie de características. Y al final, pues, es lo que me gusta. Esto es vocacional. Es mi forma de vida, pero ha sido vocación. No estoy aquí por ningún otro motivo. Recambios Valladares representa en toda Canarias las mejores marcas del mercado y el mejor servicio. Recambios Valladares dispone del mayor estocaje en recambios. Recambios Valladares. Francisco, aquí se está como en la gloria. La verdad que sí, esto es un paraíso. Sí, un paraíso y encima ahora con la que está cayendo encima, esto ya aquí el COVID y aquí hasta coge miedo. Que yo también es cierto, que yo no estaba en la gloria, pero... Pero no, pero yo creo que además lo imaginamos, lo imaginamos. Lo imaginamos, yo creo que puede ser perfectamente lo que aquí se puede ver y se puede disfrutar. Al aire, al aire libre, se está muy bien. Aquí se disfruta. Yo me pongo hasta así como relajado y extendido, aquí sentado como si estuviera en el sofá de mi casa. Y ahora cuando te hechos un vino, ya nos quedamos bien. Aquí está la mascarilla, aquí estamos respirando aire puro. Aquí estamos respirando aire puro, sí, sí. Así que se la puedes quitar Paco la mascarilla y así podemos... ¡Oh! El aroma de este vino. ¿De dónde es este vino Paco? Este vino de aquí, de la finca. Este tiene escosellado con listán y tintilla. Es un vino del año, vinito que hacemos 7 o 8 mil litros, lo gastamos en el guayinche. Y gracias al guayinche estamos vendiendo, manteniendo la finca. Paco, yo no sé si se le da el reconocimiento que tiene el vino de Gran Canaria y también los guayinches de esta tierra. De Gran Canaria me refiero a decir esta tierra, concretamente. Hablando del vino, pues nosotros lo del guayinche, tú sabes que la tradición de guayinche viene de Tenerife. Aquí es boayinche, pero realmente cuando se regularon, se salió una ley para regular los guayinches de Tenerife, me acogí yo porque era en ese momento cuando yo quería abrir el guayinche. Y no estaba todavía definido lo que era guayinche y boayinche. El guayinche sí porque ya eso es historia de Tenerife. Y entonces pues la gente aquí, como salió en el boletín solamente guayinche, pues lo que hicimos fue, digo, pues nada. Yo lo que quería era vender el vino y a mí que no me importaba guayinche, guayinche y tal. Y no me dio ningún problema. Y gracias a Dios aquí ya estoy compartiendo los guayinches con la gente de Tenerife. Pues la verdad que aquí la gastronomía en Gran Canaria, yo creo que ha evolucionado de una forma considerable, Paco. Te digo, sí, hay que reconocerlo de que la gente tenemos que, en la situación que estamos, o nos ponemos a las pilas o nos vamos por carajo. Entonces realmente la gente está tomando conciencia, están poniendo calidad. Oye, y los inclusivos, los vinos, inclusive los vinos que no teníamos, la tradición nuestra de vino se perdió. Y realmente ahora se está consiguiendo y la gente, sus aficionados que están haciendo el vino, se están preocupando de hacer sus cursos, de aprender y mejorar los vinos. Y ya se puede ver, yo cuando empecé con el vino aquí, los vinos eran malísimos. Pero realmente, gracias a Dios, los vinos de hoy se pueden tomar. Oye, has utilizado una expresión que a muchas personas puede resultar un tanto antisonante, que cuando se pronuncia, pues la verdad que lo del carajo. El carajo, simplemente, ¿sabes dónde viene la palabra carajo? La palabra del carajo es porque de lejos dicen, ya coño, si está para allá, para el carajo. El carajo viene de, bueno, estamos hablando de siglos atrás. Cuando un marinero se comportaba mal, lo querían arrestar, lo querían mandar un castigo, lo mandaban al palo mayor, donde se ponía el vigía. Y esa zona ahí se le llamaba carajo. Y eso era lo peor que le podía ocurrir. Porque mi imaginación de túnel, el mástil mayor, metido ahí en ese lugar, que eso es tremendo, pues era el carajo. Pues no lo sabía. A esta hora acá hay un viejo, un minito. Pues tu un minito joven. Que hay bien, ¿sabes por qué también? Porque yo lo probé ahí en Huachinche. Y yo tengo ya aquí, las carteras las tengo ya bien para aguantar el vinito. Me engañaste, ¿eh? El vino está, yo pensaba que me lo iba ahora a saborear. Paco, ¿cómo te va en el Huachinche? Pues mira, referente al Huachinche, gracias al Huachinche puedo mantener la finca, porque ahora vendo mis productos aquí, vendo el vino y claro, es que antes esto era un saco sin fondo, porque todo el vino se hacía, no se vendía. Tú sabes el problema que hay con los vinos nuestros, con los precios, no podemos ser competitivos con los precios de península, pero gracias a Dios con eso tengo la finca, tengo un personal en el Huachinche, tengo personal aquí y la verdad que por lo menos, yo no quiero nada para mí, por lo menos que no me cueste dinero la finca. Yo creo que los Huachinches bien atendidos, yo creo que dan muy buen resultado, y sobre todo hay que decir que en la época actual, los Huachinches se han visto en cierta medida, en cierta medida, entiéndase, beneficiados, porque ofrecen un espacio libre, abierto, espacios que puedan las personas comer, manteniendo la distancia de seguridad. Estamos en un entorno natural, un entorno abierto, está en medio de una finca, o sea, no hay local cerrado, entonces la gente también trata de cuidarse, y esto de alguna manera a nosotros nos ayuda un montón. Y aquí te vienen muchos clientes de otras islas también, me conto. Sí, 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 nos vienen de todos lados, es que la gente quiere descubrir, porque aquí normalmente lo que es la palabra Huachinche, ni Huachinche, me parece que hay tres o cuatro Huachinches legales, que están haciéndolo como lo estoy haciendo yo, hacer mi vino, donación de origen y vender mi vino, ¿entiendes? ¿Qué es lo que se trata? Y hay tres, cuatro todavía, y yo espero que se abran más y que la gente trabaje por lo nuestro. Va sequillo todo, mi tierra, eso es mi pueblo, esta es mi sangre, este es mi pueblo que, vamos, que ha dado mi vida aquí, que me ha dado todo. Paco, aquí lo único que te falta es una hamaca para pasar ya una tarde aquí, después de la comida, el vinito y demás. La verdad que sí, debajo de una higuera, debajo de este árbol, aquí, que esto es un nin, aquí esto es una gloria, esto es una botellita de vino aquí, y ya después, en la siesta, vamos. Bueno, pues Paco, échate un vinito. Señores. Saludamos. Y te doy las gracias por habernos recibido aquí en tu casa. Y yo a ustedes también le doy las gracias por acordarse de este rinconcito aquí. Y que, vamos, cuando quieras. El que venga a ver sequillo y no pase por aquí, Paco, por tu huachinche, se pierde algo importante. La verdad que sí, la verdad que, oye, estoy muy orgulloso, estamos muy orgullosos de esto. Se te nota, te veo que estás emocionado. Darwin, tú eres breñuco, ¿breñuco o breñuco? Breñuco, natural de breña alta. ¿Verdad? Bueno, eres campeón del mundo de artes marciales mixtas. Artes marciales mixtas. Cuéntanos un poquito qué consiste todo. Sí, las artes marciales mixtas son... Este deporte tan... Sí, son la, vamos a decir, la parte deportiva, ¿no? De la forma de competición que engloba un poco todas las artes marciales, todas las artes marciales de diferentes continentes, como bien puede ser el karate, el jiu-jitsu brasileño, el muay-tai, el boxeo, el wrestling, la lucha canaria, todas las disciplinas, pues, un poco juntas, se lucha dentro de un octágono. Y, pues, la práctica de cualquiera de estas modalidades, pues, siempre favorece que tengas mejor rendimiento en las artes marciales mixtas, en las MMA. ¿Y cómo siendo un breñusco, un vecino de aquí de Breña Alta, llega a conseguir lo que tú has logrado? Bueno, pues, son muchos años de trabajo, base en deporte autóctono, base en lucha canaria, nunca fue un gran luchador canario, pero sí tenía conocimientos de lucha, deportista, futbolista, me gustaba ir a gimnasio, me gustaba hacer un poquito de muay-tai, y, pues, fue sucediendo, fueron saliendo competiciones locales, comenzamos a competir, fuimos a campeonatos de España, campeonatos de Europa y del mundo, hasta que conseguimos el logro. Y haber alcanzado el Campeonato del Mundo te crea, bueno, una gran satisfacción, una enorme satisfacción, no cae duda, pero también una, en cierta medida, una presión añadida, ¿no? Sí, cada vez que defiendes el cinturón, es una preparación muy exigente, todos los combates son exigentes, pero cada vez que te toca una defensa, pues, pues, sabes que vas a defender un campeonato del mundo y que hay que dar la talla, que hay que representar y que hay muchos sacrificios detrás que no se puede tirar fácilmente. Claro, es un plus, ¿no?, de responsabilidad, si cabe, ¿no? Y motivación. Y motivación, claro. Exacto. ¿Y qué significa para ti Breñalta? Pues, Breñalta es mi casa, es mi pueblo, es el sitio donde siempre vuelves, ¿no? Yo he viajado mucho, soy afortunado en eso, que he podido viajar y he estado, pues, por ejemplo, tres, cuatro meses viviendo en Tailandia, por todas partes del mundo y, claro, después regresas y dices, coño, como aquí en ningún sitio. ¿He podido comprobar el día de hoy que te tienen mucho cariño los vecinos? Sí, la verdad que sí. Es un ídolo total, no solamente en Breñalta, pero hablando aquí de este municipio. Sí, pues, la verdad que tenemos muy buena relación con todos los vecinos, desarrollamos varios proyectos sociales, aparte tenemos nuestra academia aquí en Breñalta y, pues, tenemos buena relación y la gente, pues, mira el deporte de otra manera gracias a lo que hemos sembrado durante muchos años, que es que valoren las artes marciales como lo que son, con su base de respeto, de trabajo, de educación. Personas como tú, deportistas, como es tu caso, que practican este tipo de actividades deportivas en la vida cotidiana, son personas nobles, personas que no comparten la violencia, ni mucho menos. Sí, la verdad que sí. Al final también tienes unas responsabilidades como ser en la sociedad cuando eres una persona pública, una persona conocida. Yo era modo de político, sino a modo de ciudadano, ¿no? De que, pues, eres ejemplo de niño, tienes que tener buenos hábitos para que esos niños se vean reflejados, te vean ellos, por ejemplo, una verbena y te ven con una botella de agua y Darwin, y tú no te echas una caña, no, es que tengo preparación, hay que cuidarse, hay que cuidarse, eso es lo que hay que educar, ¿no? Tenemos que utilizarnos como medio de educación también, el deporte de sanidad, salud. Bueno, pues, mucha suerte, mucha suerte, felicitarte, y sobre todo destacar la nobleza que tienes como un deportista, cualquier deportista o cualquier persona, no tiene que ser una persona ni agresiva ni estar metiéndose en conflicto, sino, decir, pero en el caso de ustedes que hacen actividades deportivas, bueno, que muchos le han de pensar, esto tiene que ser una fiera, que hay que tener cuidado cuando estás entre la calle, que te da un... Estás todo el día entrenando, todo el día luchando, y no tienes ganas de conflicto, quiere estar tranquilo. De todas formas, yo por si tengo un buen rollo contigo, ¿no? Claro, claro, muy buen rollo, ya nos conocimos ya. Por eso te digo, ¿verdad qué? Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Teresina, Teresina. ¿Quién me llama? ¿Qué tal? ¿Suisito, Teresina? Sí, ¿sisto? ¿Suisito el mismo? Sí, ¿el de la televisión? ¿El mismo? No me digas, hombre, qué alegría. ¿Cómo estás? Pues muy bien, ¿y usted cómo anda? Pues mira, encantado de estar aquí en Agulo, que vaya a ser un día soleado maravilloso. Está el día espléndido, es que esto es una maravilla. Pero no se me queda ahí, que está ahí a la sombra, salga, coja un poquito de sol. A eso voy. Que esto es vitamina. A eso voy, a eso voy, muy bien, muy bien. A usted muchas vitaminas tampoco le hace falta, porque si no, hombre, no pare. No, no, pero esto es un pueblo que es una maravilla. Estoy viendo aquí la parte alta, el mirador de Abrantes. Sí. Fuerte, cosa maravillosa. Y además decía Ramón Correa hace un instante que desde aquí al otro extremo se lanzaban, digamos, sus piropos unos y otros, los vecinos. ¿Cómo que piropos? Era más que piropos. Es una forma de decirlo. No, sí, sí, además muy lógica. Pero que va, era una cosa extraordinaria. Esto era nombrar en toda la Gomera los piques de San Juan y San Pedro. Yo a mi pueblo lo quiero mucho. Soy una enamorada de mi pueblo. Yo sin mi pueblo. Es como para no serlo, porque es que Abulo es... Es un paraíso. Además la gente, no presumo, pero somos... Los vecinos veo que son todos muy bien avenidos. Esto es como una familia, como una familia grande. Sí. Como una familia grande. Yo le iba a decir que estamos aquí todavía como antes se enamoraban, ¿no? Ah, mira, las ventanas, sí. Me voy a poner la forma que se ponía, porque tenía que ser retirado. Ah, pues claro. Claro, un poco retirado, porque si no había crítica. Yo quizás he sido un poco osado. No, 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 en la ventana de allá mi hermana se ponía por el lado. ¿Y las manos aquí? Las manos abajo. Abajo. Ya, eso tal. Ahora ya se pudieron poner el codo, así. Así apoyados, ¿no? Venían los novios. Además, los jueves... Esta es la postura correcta, ¿no? Los jueves más o menos. No se sabe cómo harían después. Inicialmente así, como bien. Y los jueves y los domingos es cuando se enamoraban. ¿Y los martes? No, no, el resto de la semana no. ¿Jueves y domingos? Sí, sí, sí. Y cuando llegaba Semana Santa, el domingo de Ramos, incluso se cantaba una canción, Se despide los amantes. Pues la época mía de juventud eran los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Pues yo yo una vieja y en la partidía también eran todos los días. Y tengo ya 90 años. Y no habrá nadie por ahí escondido, porque antes se ponían a escuchar a los... No, yo... A ver si alguno se... Se deslizaba. Se deslizaba. En esta casa y a estas alturas, ¿no? Ahí no hay nadie, ¿no? No, 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 no hay nadie. Estoy yo solita. Bueno. Pues podemos hablar de otras cosas. Sí, señor. Te veo muy guapa. Ah, ay, qué piropo más... El 4 cumplo 90 años. A mí, a mí me han dicho, Teresina... Sí. Esto que es entre usted y yo, que usted tenía muchos pretendientes. No, tenía muchos amigos. Yo no era linda para tener tantos pretendientes. Ay, que era chiquitita, chiquitita y gordita. Pero bueno, tampoco estaba para rechazar. Bueno, y... No. Pero con la simpatía que tenía, dice que se lo llevo a usted. No, yo me he vuelto más habladora ahora después de vieja. Sí. Sí. Yo no hablaba, estoy marido a las personas. Los vecinos pronto nos van a pasar por aquí porque vienen a saludarme y yo empiezo a hablar, a hablar, a hablar. Pero bueno, yo quiero mucho a mi pueblo. Eso sí es verdad. Mire, ha sido nombrado uno de los pueblos más bonitos de España. Es que han tardado. Han tardado, ¿verdad? Han tardado. Se lo dije yo a Rosa de Alcarnese. Sí, señor. Teresina, que me voy. Me voy porque ya se me hace un poquito tarde. Pues muy bien. No se preocupe, otro día vengo a tomar el café y a comerse unos objetos. Usted sabe cuando usted quiera. Sí, sí. Y se libera de... Hoy me voy vacío. Se va vacío. Yo no se lo voy a tener en cuenta. Por cierto, usted sabe muchos romanceros, ¿verdad? Sí, según los que sé. Dígame una vez. Montañeta, montañeta, con las casas no te meta. Si no me meto con las casas, me meto con Teresina, que no me invita a su casa. Yo le invitaría a usted siempre. La puerta la tiene abierta. Y Televisión Canaria la miro siempre con agrado, sentada en mi sila. No rima, pero es lo que me sale, y decirle de mi corazón. ¿Sabes qué le digo? Una vieja de 90 años. Que me encanta el collar que tiene. Pues, mijo, el collar es tú, mis hijas que me lo mandan siempre. Yo lo pongo desde por la mañana, cuando estaba aquí la epidemia, que estuve aquí sola. No, que estaba con mis amigas aquí de al lado. Yo siempre estoy con collar. Teresina, que le digo, que se cuide mucho. Igualmente. Felicidades por esos 90 años. Bueno, muchas gracias a usted, que les vaya bien. Y cuando quieran, la casa está abierta. No solamente para el café y los roquetes, sino para los que quieran. Pero eso es verdad que cumple 90 años. Sí, 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 lo cumple el 4 de marzo. O 70. No estará aquí. No, ojalá, ojalá. ¿Sí? Pero mírenme la cara, la arrugada. Me la tapo con la... Gracias a la mascarilla. No se me ven si no lo so. Pero cómo es la cara arrugada. Vaya humor, vaya humor. Pero madre mía. No, ojalá, ojalá. No, 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 ojalá. Usted nació aquí en Los Silos, ¿verdad? Sí. En El Ingenio. ¿Cuántos años hace? Yo nací el 17 de agosto del año 29. ¿29? Así que tienen 91 años. Y siete meses. Y siete meses. Usted desde pequeñito ya comenzó a trabajar desde temprana edad, ¿no? Sí, sí. ¿Completamente de qué edad empezó a...? Yo, yo creo que, bueno, que los obligaban a ir al colegio. Sí. Y salíamos del colegio, íbamos hasta el monte a buscar una manada leña. Uf. ¿Vale? Salíamos del colegio. Catorce años. Yo empecé a trabajar ganando tres pesetas diarias. Cargando tierra con una cesta al hombro. Después ya, más tarde, ya tenía catorce años, ya me pagaban en una empresa de agua, haciendo una charca de balagua, me pagaban cuatro cincuenta. ¿A qué se dedicaban mayoritariamente los vecinos aquí de los siglos? Bueno, yo tenía un padre que era como un estuche, sabía de todas las cosas, y montó una cacharrería en mi casa, una latonería. Sí. Y se hacían calderos, se hacían hachos palamarros, se hacían capuchillas, se hacían quinqueles. ¿Pero su padre que era latonero? Se hizo latonero porque él era trabajador de la finca del Marqués. Ah. Porque como nació allí, se llevó trabajando en la finca hasta los 86 años. Aquí el ingenio era muy importante, había muchos puestos de trabajo. Sí, claro, era todo, desde los siglos a Buenavista, todo era caña azúcar. Mi padre me decía que todo, antes de entrar a Buenavista a la izquierda, todas esas fincas eran de caña azúcar. Que luego se sembró en Bratanera. Y se sembró en Bratanera. El canario que es canario sigue cantando en su rama y no se va a un extranjero por traer la gran enana. Pero siempre el consellero para barrer tiene escoba. Él va buscando dinero y que se jodó, que se jodó. Pero hay cosas en las canarias que no podemos cambiar. Ni la virgen de candelaria ni el fruto del platanal. Tiene el plátano canario la forma de media luna. Deja el sabor en tus labios y con su aroma perfuma. Es el sol de nuestra tierra, la brisa fresca del mar. Le da unas pintitas negras cuando empieza a madurar. Pero usted también estuvo trabajando, don Fernando, en el horno de cal, ¿no? Sí, estuvo trabajando allí. Y vamos a decirle de lo que hacíamos. Porque tengo lo escrito de Bratanera. De eso. Que viene a la piedra y su barco se echaba a la lancha tierra. La cargaban a hombros para ponerla arriba. Y había que empezar toda la piedra de un barco. A mano. Y después con un carro empujarla para arriba. ¿Y este es el único horno de cal? Dos. Están pegados. Dos. ¿Por aquí, por esta zona, por esta comarca? No hay más aquí. ¿Era lo único que había? El horno de cal, decían todo que era para la enfermedad, pero no había esto. Va a ponerse, sino un pañuelo. Te ponía un pañuelo. Y cuando bajaba la carga, salía el polvillo ese del carbón. Porque el horno se cargaba como si fuera a hacer una pizza. Entra un hombre dentro, la parrilla. Se le sobra un poquito de leña para poner debajo para que se coja llamas. Y luego ya de arriba viene con un cuadernal, una soga. Y de arriba se le va allando la carga. Y don Fernando, de los trabajos que usted ha tenido, ¿cuál ha sido para usted? ¿El más duro? Bueno, el más duro, el horno. ¿El horno de cal? Sí, porque estuve de encargado 30 años en una finca plátano, pero la cabeza sí. Nunca he perdido el destino de la cabeza. ¿Cómo ha visto usted la evolución del municipio de Nuevo Silo? Yo, desde hace ya de 20 años para acá, cada vez peor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo dije al otro alcalde que estuvo, le dije, este pueblo tiene mucha madera, pero no hay un carpintero que le sepa sacar estibia. ¿Por qué? Es verdad. Porque hay mucho abandono. Esos jardines todos que están por la orilla de la mar, que eso están, lo que es una desgracia, porque se perdieron todo y no le echaron un ciquito de agua. Hay unos ramos también que tienen que echarle agüita, tienen que podarlos bien podados, porque ahora aquellos que cortaron sacaron una marzocara de higos todos para los lados. Pueblo más o menos, pero mal, porque no vamos allí. Y con esto ahora que tenemos, con la pandemia esta, acaba con todo. La que se ve muy bien en el cielo, ¿no? Sí, claro. Sobre todo en la costa, creo yo, la costa es la que yo quiero. Les voy a dar un consejo a pequeños y mayores. Quiero que brille como un espejo la costa de mis amores. Tienen la costa, los hilos, la belleza natural. Hoy les pido como amigos que la sepan respetar, porque vienen muchos forasteros a nuestra costa a pescar, y en algunos de los pesqueros casi no se puede entrar. Y no cuesta mucho dinero al mantener la limpieza. Yo creo que ensuciar el suelo a nadie bien le parezca, porque hay unos basureros donde puedes colocar los desechos de la pesca cuando te vas a marchar. Don Fernando, ha sido un verdadero placer hablar con usted este ratito. A mí me encanta hacer esto. Pero ya volveremos, volveremos pronto y seguiremos hablando de los hilos y de sus vivencias aquí en el municipio. Sí. Los 21 años. Los 21 años. Don Fernando, gracias. Un placer. Hasta pronto. Igualmente. Gracias a usted también por invitarme, porque este ratito a mí me da vida. María Dolores, en cualquier lugar que podamos estar aquí en Valle Seco, es una auténtica maravilla, es un remanso de paz. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Verdad? Es que donde te muevas, donde vayas, estás realmente desconectado de ese mundanal ruido, por así decirlo. No, y después hay zonas de Valle Seco, como es este, como es el Barranco de la Virgen, que son auténticos desconocidos para la gente de aquí. De hecho nosotros, en el 99 fue cuando descubrimos el Barranco y descubrimos la finca y fue amor a primera vista. Y es una naturaleza increíble. Nosotros teníamos a nuestro hijo, que era pequeño, y entonces todos los fines de semana cuando tienes un niño pequeño, pues te lanzas a la playa, al campo, lo que sea. Y entonces, en uno de esos paseos... Bueno, hoy día lamentablemente se quedan más en el cuarto jugando a la consola, a los videojuegos, pero en fin, pasemos páginas. Dando un paseo por aquí, por el Barranco, que era la primera vez que veníamos, pues vimos todo esto y vimos esta finca, vimos las casas que estaban abandonadas. La finca llevaba muchos años abandonada y empezamos a investigar, a ver de quién era la propiedad. La sorpresa nuestra es que pertenecía a la Marquesa Daruca y formaba parte, esto es una pequeña parte de una gran finca enorme, inmensa. En esos momentos, eso fue en el año 99, no la pudimos adquirir, no la vendían. Y unos años más tarde, pues a través de un conocido, entramos en contacto y accedieron a venderla y a segregar esta parte del resto de la finca. Y empezamos con todo el tema de papeleo de permisos con el Cabildo, que tardó año y medio, a rehabilitar las casas, que esta sobre todo estaba venida abajo, no tenía techo, no tenía suelo. Y la otra, que es más pequeña, que es el Pajar, estaba un poco mejor y nos metimos en eso y en 15 años que llevamos en eso. Entonces nos dedicamos al turismo rural, que nunca estuvo en nuestra mente, porque la finca era bastante mayor de lo que inicialmente pensábamos. Y además, estas son dos casas de la finca que hemos rehabilitado, pero en realidad la finca tiene tres, bueno, cuatro, pero tres en condiciones y la tercera ya no la pudimos acometer. El mantenimiento debe ser considerable. La rehabilitación fue muy costosa y muy laboriosa. Sí, pero luego viene el mantenimiento. Y el mantenimiento de la finca es, pues también, porque como puedes ver, es puro campo. La gente cuando viene casi espera, yo creo que un jardincito y tal, y se queda asombrado porque es campo. Pero se quedan emprendados, no se quedan... No, 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 se quedan emprendados, se quedan enamorados, porque buscan una casa de campo y es lo que tienen, una casa en el campo. Claro, claro. María Dolores, en esta situación de pandemia, ¿cómo lo estás pasando? Pues es complicado, es complicado. El año pasado fue perdido, evidentemente, el 2020 fue perdido. Y este año, pues está teniendo el turismo rural, por contra del turismo de sol y playa, está teniendo mejores expectativas. Y no tenemos esas estancias de más larga duración, como pueden ser los extranjeros que vienen una semana, diez días. Pero la gente de aquí, de la isla y de las islas, están aprovechando para conocer lo que tienen. Y entonces, pues, esos fines de semana, cuatro días, en navidades, por ejemplo, pues familias que acostumbran a viajar fuera, pues han aprovechado y en lugar de salir fuera, pues han quedado conociendo un poco. Y está teniendo muy buena acogida, siempre ha tenido buena acogida, pero este año, al haber más turismo interior, pues bien, muy bien. A nosotros, desde que llegamos, nos han tratado, nosotros no somos de Valle Seco. Como te comentaba, adquirimos esto, pero no somos de aquí. Mi marido es de la península y yo sí soy canaria, pero no de aquí. Y siempre nos han tratado muy bien y muy bien. Es muy hospitalaria. La gente de Valle Seco es muy hospitalaria y el entorno y todo es maravilloso. Háblame de los senderos. Aquí vienen muchos senderistas porque hay lugares fantásticos para hacer senderismo. Luego también hay que hacer referencia a la cantidad y variedad de plantas que hay aquí en esta zona, plantas y flores. Yo creo que aquí se puede disfrutar, no solamente de este lugar, de este momento, de estar aquí sentados, hablando, charlando, como hablamos, hacíamos referencia antes de un vinito o una silla. Hay muchas cosas. Aquí el turismo, aquí en Valle Seco, viene buscando lo que al final encuentra. Sí, lo que comentabas de los senderos, hay muchos senderos en Valle Seco, bastante. Aquí mismo en la finca, por ejemplo, hay un sendero que la atraviesa. De hecho, hay un sendero que atraviesa la finca, que se puede ir desde la zona de Moya, bajar aquí al barranco y llegar hasta Valle Seco, a la laguna, a Teror, que de hecho era el camino que seguían los peregrinos de la zona alta de aquí, de Moya, San Fernando y demás, para ir a la romería Teror. Tanto el barranco y la finca en particular, no hay que olvidar que estamos en el parque rural de Dorama y forma parte de lo que fuera antiguamente la selva de Dorama. ¿Aquí este lugar pertenece también al parque rural de Dorama? Exacto, el barranco de la Virgen es tal y muy cerca. Tiene un valor añadido, ¿no? Sí, sí, exacto. Y muy cerca está una reserva integral que es el barranco oscuro con una gran fortaleza. Y hay muchísimas flora endémica, muchas. Hay una vegetación aquí, como digo, variadísima y de gran calidad. Y planta, o sea, te paseas por el Jardín Canario y te paseas por aquí, allí están catalogadas y están colocaditas en su sitio. Aquí lo ves en todo su esplendor, pero vamos, hay muchísimas flores. Y en cuanto al turismo, tiene bastante potencial, tiene mucho potencial Valle Seco, el barranco en particular y Valle Seco en general tiene muchísimo potencial, tanto en cuanto a alojamientos, que no somos los únicos, hay otros alojamientos. En restauración hay muy buenos sitios, muy buenos restaurantes. Les agradezco la visita, les agradezco el interés por conocer más de Valle Seco y del barranco de la Virgen en particular. Y nada, son bienvenidos siempre que quieran, siempre que estén por la isla pueden venir a vernos, que encantados estaremos aquí para recibirles. Gracias, y felicitarte por el trabajo, el esfuerzo que has hecho, por todo lo que han conseguido. Muchas gracias. Restaurante La Marinera, patrocina este espacio. Bien, y ahora me acerco aquí hasta la zona del Roque, muy próximo aquí a la iglesia matriz de Guía de Gran Canaria, donde está la patrona, Santa María de Guía. Y voy a hablar con un gran profesional en este lugar, me encuentro a las puertas concretamente, del Cambullón, un lugar muy popular. ¿Por qué? Porque aquí venden productos excepcionales, canarios, así dicho, propiamente dicho, excepcionales, muy especiales. Y con un vino también de una oferta muy variada. Así que vamos a que nos cuente y que nos dé a conocer qué encontramos cuando visitamos el Cambullón. Y además hay algo que debe usted tener en cuenta, que puede venir a degustar aquí sin ningún tipo de compromiso. Si le gusta, compra, y si no, pues oiga. Hasta luego. Juan Diego, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente, sí, estoy esperando recibirme. Bueno, para mí un placer estar aquí en el Cambullón. Este es un lugar muy especial en este rincón de guía de Gran Canaria. Intentamos que sea especial, pues por los productos que ofrecemos. No son productos que encontramos habitualmente en cualquier cabecera de un supermercado. Son productos, todos típicamente canarios, elaborados siempre con la mejor materia prima. Y en la mayoría de los casos valoramos también el trasfondo y las bonitas historias que hay detrás de esa elaboración de productos. Juan Diego, en mi introducción he dicho productos excepcionales canarios. Sin ninguna duda y ha sido desde luego un acierto en cuanto a la utilización de ese adjetivo. Productos somos muchos los que tenemos y excepcionales. Si por ejemplo nos centramos en los vinos, no hablamos de marcas. Hablamos, por ejemplo, de Vijariego, de Baboso, de Hual, de Sabro, de Listán Prieto. O sea, de variedades únicas que también tienen su pequeña dificultad a la hora de poder adquirirlas y que no se encuentran en una tienda convencional. Lo mismo ocurre con un café que producimos en el municipio de Santa María de Guía. Un café que nada tiene que envidiar a los mejores del mundo. Unas esferificaciones de mojo picón. Un vermú elaborado en Lanzarote con Malvasilla y Diego. Y así podría estarles comentando en un ratito. Y bueno, disculpen, lo que no podía faltar son los quesos. Los quesos de la comarca. De Guía, de Galdar y de Moya. Afortunadamente no tenemos que irnos muy lejos para tener los mejores quesos del mundo. Y lo que ahora está muy de moda, el kilómetro cero, eso es una práctica habitual en el camullón de toda la vida. O sea, no nos vendemos como kilómetro cero porque incluso en algunos de los casos somos ya no kilómetros, sino somos una tienda de metros. Tenemos productores locales, elaboran unos récords excepcionales, unas mermeladas. O sea, todos los productos que encontramos son singulares y son excepcionales por esa serie de características. Esa es la intención, recopilar lo mejorcito de cada una de las islas. Y de hecho, pues, nos costa que así lo hacemos y ese es el resultado. Porque gente de Tenerife que acuden al camullón descubren aquí productos que se elaboran en esa isla y lo mismo ocurre con visitantes que tenemos de otros lugares de nuestra isla. Aquí no vendemos, aquí ponemos en valor, aquí hacemos un trabajo de divulgación, de divulgación de todos esos productos que, como bien hablaba, son singulares y excepcionales y que tenemos en nuestras islas. Aquí puedes venir y puedes probar toda la variedad de quesos que tenemos, que son muchos. Y como siempre indico, dentro del ámbito geográfico de la denominación de origen, que son los municipios de Guía, de Galdar y de Moya. Los puedes probar. Incluso tenemos, no es una tienda convencional, no es una tienda al uso, tenemos unos pequeños espacios y la terraza, como han visto en el exterior, donde poder disfrutar antes de decidirte si lo compras o lo adquieres para un regalo, por lo excepcional que es. Y tu paladar, a lo mejor, quizás no te lo permite. Y lo que sí no tendría ningún coste son las degustaciones de queso. Puede degustar cervezas artesanas, vino, vermouth, o sea, cualquier otro producto que tengamos en la tienda siempre está a disposición para que el cliente lo pueda probar en la tienda. Juan Diego, muchísima suerte. Tal y como está la situación, tener las puertas de un negocio abiertas, pues ya es un éxito. Así que te deseo lo mejor y sobre todo, pues la actividad a la que te dedicas, merece esa recompensa de lograr estar ahí. Muchísimas gracias, Sisto, y muchísimas gracias por acercar el cambullón a todos los telespectadores de la Televisión Autonómica. Pues hasta la próxima, que pasemos por aquí, en principio, a Catar. Esperemos que sea pronto. Y luego ya vemos. Pues muy bien. Gracias. Hasta otra. Muchísimas gracias. Buen día. Restaurante Casa Carmelo patrocina este espacio. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Pues aquí preparando la comida de la tarde. Ahí te están llamando ya. Sí, aquí esta gente nos espera. Tiene un horario estricto. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la cosa? Vamos bien. No nos podemos quejar. ¿Qué no? Tal y como se ha presentado todo, a nosotros, el sector, por lo menos nosotros, hemos tirado. No tenemos mucho de qué quejarnos. Estamos aquí en quesería Majuca, que es una quesería muy popular por los buenos quesos que ustedes elaboran aquí en Arico. Sí, mira, pues sí. Estás aquí en Majuca y la verdad es que no tenemos de qué quejarnos. De momento la cosa va bien. El queso tiene mucha aceptación y, bueno, viene gente de todos lados a comprarlo y gracias a eso nosotros podemos subsistir. ¿Tú naciste aquí en Arico, Juan Carlos? Sí, yo nací en Arico. Soy de Arico. Mis padres son de Arico y mis abuelos son de Arico. Lo que no tenía mi familia no procedo del mundo de la ganadería. Yo, mi padre tenía la ferretería, pero bueno, a mí esto siempre me tiraba y al final pues es lo que me gusta. Esto es vocacional. Es mi forma de vida, pero ha sido vocación. No estoy aquí por ningún otro motivo. Y Juan Carlos, en la actualidad pues con las cabras y haciendo, elaborando los quesos. Por cierto, ¿cuántas cabras tienes? Ahora mismo sí nos dedicamos, el 50% de la leche la hacemos queso y el resto la vendemos a la industria. Y ahora mismo en la granja hay 600 madres productoras divididas en cuatro lotes para que no falte leche durante todo el año, la producción sea homogénea. Además tenemos 18 ovejas de leche, que eso pues en algún momento del año podemos hacer un queso madurado con un poquito de ovejas. Y tenemos una recría de en torno al 30% de lo que hay. Si 180 o 200 vaifas de recría, más 40 machos. Es decir, andamos rondando los 900 animales ahora mismo en la granja. Así que a ti el ganado caprino se te va bien, ¿eh? Bastante bien. ¿Cómo va? Ya llevamos muchos años, bueno, yo llevo muchos años con cabras, ya llevo 27 años con cabras. Y me gusta mucho. Bueno, a mí me gustan todos los animales, pero cabras sí es verdad que siempre lo he vivido, me he formado, he hecho cursos de caprino y siempre en torno a la actividad. Cuéntame un poquito de cómo es todo el proceso para llegar hasta la elaboración del queso. Bueno, pues el proceso aquí empieza muy temprano, por así decirlo. Nosotros, el método de trabajo que tenemos es empezar dando de comer por la mañana a primera hora. Nosotros empezamos dando de comer al ganado con un forraje y una proporción de pienso que se va a dividir durante el día en tres partes. Nosotros sabemos que trabajamos con un animal que es un rumiante, que por ser rumiante necesita tener forraje. Entonces empezamos trabajando con forraje. Además del forraje, a primera hora de la mañana hay unos estudios que dicen que va muy bien para la elaboración de queso porque las grasas en leche están mejores por el tema de haber comido forraje antes de tiempo. ¿A qué le llama forraje? Forraje llamamos a lo que sería hierba o paja en este caso, como una granja intensiva. De lo que ellos se alimentan. Sí, nosotros tenemos alfalfas, tenemos avenas, tenemos pajas y eso se da a primera hora. Nosotros damos una comida a primera hora a todos los animales y a continuación los dejamos que coman, reposan y a las 12 de la mañana empezamos a ordeñar. A las 12 de la mañana empezamos a ordeñar las primeras cabras que comieron. Y en la sala de ordeño pues se les pone 400 gramos de pienso. Aparte de lo que comieron ya, comen la sala de ordeño. Cuando termina el ordeño, que va haciendo por fácil, porque primero entra un lote, después entra otro lote, hasta que entra el cuarto lote. Cada vez que un lote termina en el ordeño se va a un potrero a relajarse, a coger el sol, a brincar, a lo que ellas quieran. Y ahí se están en torno hasta media tarde que vuelven a regresar a los corrales y se les vuelve a poner otra comida de forraje y otra parte proporcional de pienso. Y ya hasta el otro día. Pues el proceso de la elaboración del queso, el 90% del queso que nosotros hacemos es fresco. Y el proceso es muy fácil, un ordeño que ya se vio en la imagen, un ordeño con un despunte para saber si hay un problema en las cabras. Y pasa directamente a Cuba. En Cuba se cuaja y nada más. Y después es un desuerado. Se desuera y se mete dentro de, bueno, se va sacando y se mete dentro de los moldes que a su vez, después de llenarlos, se pasan por la prensadora, la línea de prensado que está enfrente. De hecho, nosotros vendemos en toda la zona de Arico, pero es verdad que hay mucha gente que viene a comprar aquí. Mucha gente viene buscando un queso fresco, el tradicional de la zona. Y hay gente que también viene porque quiere saber de dónde sale el queso. Es decir, vienen, ven la granja, aquí no se le pone cortapisas a nadie, pueden entrar, ven la granja, ven los animales como están y las condiciones que están. Y eso también les atrae mucho. Sobre todo fines de semana con niños y vienen, ven las cabras que están por ahí un rato y después se van y compran el queso. A nosotros nos viene muy bien porque también la gente tiene que saber el trabajo que se hace aquí y el trato que se le da a los animales en la granja. Pues está muy bien esa labor que realizan ahí. Sí, sí. Es que, bueno, últimamente hay tantos grupos animalistas que, por lo visto, parece que los ganaderos que trabajamos en intensivo, que trabajamos en granja, somos casi unos delincuentes. Y si pueden ver la tranquilidad que tienen estos animales, aquí no se maltratan, están bien, relajados, no vean a nadie por ahí estresados ni nada. Entonces eso también nosotros queremos que la gente lo vea y que sepa que aquí se trabaja con el máximo respeto a los animales, sobre todo. Este trabajo, vamos a ver, yo entiendo que es un trabajo bastante sacrificado y la rentabilidad, bajo mi punto de vista, es trabajar con mucha cabeza, saber dónde está y sacarle un poquito al lomo. Vamos a decir, no basta con, aquí hay que echar muchas horas, hay que trabajar y sentido común siempre. No se puede estar, son animales, hay que trabajar muy ajustado, todos sabemos cómo es el mercado, pero sobre todo mucho sacrificio y mucho trabajo. Juan Carlos, me transmite como que estás a gusto de lo que estás haciendo, te sientes bien, te sientes realizado. Yo sí, yo reconozco que es un trabajo muy sacrificado, que todo el mundo no está dispuesto a hacerlo, a hipotecar la vida en una granja, pero yo sí, yo me gusta, me ha gustado siempre y no dudo en mientras pueda tenerlo, como sea. ¿Se puede trabajar con animales sin querer a los animales? Yo creo que no, es muy difícil porque al final terminas dejando el trabajo, esto es un trabajo que requiere que tengas algo, por lo menos que algo, que hagas estado en este mundo, si no es cabra, es perro, pero que te atraiga algo, porque si no tienes ninguna relación es muy difícil, es muy difícil trabajar con animales. Y Juan Carlos, a ti no hay quien te mueva de aquí en Arico, ¿no? Yo, bueno, yo sí hago unos movimientos, yo además soy el presidente de la Asociación de Criadores de la Cabra Tinerfeña y me muevo hacia La Laguna porque la sede está en La Laguna, en Agate, y de resto pues aquí, yo me paso aquí todo el año, yo realmente el confinamiento para mí no ha sido confinamiento. Yo me refería sobre todo que naciste aquí y tu idea es seguir viviendo aquí. Y seguir viviendo de lo que estoy viviendo, de la ganadería. Muy bien. Pues Juan Carlos, me alegro mucho de verte de nuevo, mucha suerte, salud y a seguir adelante. Igualmente, salud y cuando quiera aquí estamos para lo que necesiten. Gracias. Venga, buenas tardes. La palabra bochinche no, ni bochinche no, me parece que hay tres o cuatro bochinches legales. Pero cada vez que te toques una defensa, pues sabes que vas a defender un campeonato del mundo. Yo a mi pueblo lo quiero mucho. Soy una enamorada de mi pueblo. Pero hay gozo en la Canaria que no podemos cambiar, ni la virgen de candelaria ni el fruto del platanal. La finca llevaba muchos años abandonada y empezamos a investigar, a ver de quién era la propiedad. La sorpresa nuestra es que pertenecía a la marquesa Daruca. Todos los productos que encontramos son singulares y son excepcionales por esa serie de características. Y al final, pues, es lo que me gusta. Esto es vocacional. Es mi forma de vida, pero ha sido vocación. No estoy aquí por ningún otro motivo. Somos monte, somos mar, somos gastronomía, somos una forma de hablar y somos una hora menos. Somos paraíso. CICAR, el alquiler de coches en Canarias. CICAR, el alquiler de coches en Canarias.